Estamos aquí en Desayunos Informales, hoy vamos a hablar sobre cómo vivimos los uruguayos, la fe, la diversidad religiosa del Uruguay, Pascua y Semana de Turismo, las prácticas fuera de la religión y es por eso que recibimos al doctor en Filosofía, Magíster en Bioética, profesor del Departamento de Humanidades y Comunicación de Ucudal, Miguel Pastorino, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás Miguel? Buenos días, muy bien, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, como decí, ¿cómo vivimos los uruguayos, la fe, sobre todo en esta semana muy particular? Que de repente capaz que el resto del año estamos un poco distraídos, pero esta semana tengo la impresión de que, bueno, nos concentramos, sí, ¿no? Sí, sí, como pasa con la Navidad. A ver, hay algunos mitos que tenemos los uruguayos sobre nosotros mismos que las ciencias sociales han puesto en crisis. Por ejemplo, nosotros tenemos un Estado laico, pero Uruguay no es una sociedad laica, es una sociedad con una gran diversidad religiosa y espiritual. Cerca del 80% de los uruguayos afirman creer en Dios, que no tiene que ver con el Dios de la tradición judio-cristiana, sino su manera. Hay muchas prácticas espirituales que las personas no las asocian con la religión, pero son religiosas, en el mundo de las terapias, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente dice, no, esto no es religión. Si hablás técnicamente, lo ves. Todo lo que me vincula con algo trascendente, espiritual, inmaterial, que no hay evidencia científica y que tiene que ver con la fe, aunque esté en el ámbito de lo terapéutico, es una práctica de tipo religiosa, ¿no? La gente asocia más la palabra religión con institución, pero religión es algo mucho más amplio. Entonces, si uno empieza a meterse en eso, hasta podés descubrir que hay espiritualidades ateas. Gente que niega la existencia de Dios, pero tiene prácticas espirituales. Eso va creciendo en el mundo, ¿no? Bueno, el budismo es una religión atea, que no tiene Dios, ¿no? Y los uruguayos se va viendo que hay un número que es el más alto de América Latina, 24%, que tenemos lo que se llaman creyentes sin religión. Personas que van aumentando sus itinerarios espirituales, sus búsquedas religiosas, pero no encuadrados en ninguna etiqueta de tipo religioso institucional. Y ese es el número más alto de toda América. Eso crece en Uruguay. Ahora, después tenemos otro tema, y es que hay algunas tradiciones culturales, como el caso de la cristiana, que aunque los católicos en Uruguay son un 38%, los evangélicos son un 10%, o sea, los cristianos, los católicos prácticos, o sea, de fe, más militantes, si quieres, son un 5%. O sea, es nada, es una minoría el catolicismo práctico en Uruguay, comparado con el resto de América Latina. Y sin embargo, hay como una tradición cultural cristiana que está en la sociedad uruguaya, conversábamos afuera de aire, por ejemplo, gente que hoy no come carne, pero no es cristiana, simplemente es como que, bueno, una cosa heredada, más convencional, más tradicional. Entonces, hay algunos elementos de tradición que la gente le puede ir de un modo más folclórico, otro le puede buscar más una beta espiritual, otro simplemente, nada, por tradición. Incluso en la misma religión hace hasta diferencia. Por ejemplo, en la colectividad judía, que esta semana comenzó la Pascua, el 5%, pero duró una semana, coincidieron, porque es calendario lunar, vos tenés muchos judíos ateos, pero que celebran todos sus ritos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una identidad cultural, con una colectividad, con una hermandad, que no tiene que ver tanto con la fe para todos. Para los judíos más religiosos, sí. En los católicos, por ejemplo, muchos viven los ritos, capaz que van a misa solo en Semana Santa, y en el resto del año no, o en Navidad. Y otros no, otros lo viven con una profundidad espiritual. Cada una de las celebraciones, como una persona que está enamorada, vive el amor. Es decir, no es una cuestión de cumplir, es una cuestión que le transforma la vida. Entonces, cuando vos empezás a ver las diferentes formas, es muy diverso. ¿Cuáles son las ventajas de que nuestro país sea laico? Bueno, depende para qué. Creo que todos están de acuerdo, hasta las religiones, en que la separación Iglesia-Estado es sana. De hecho, el primer arzobispo del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, es que hubiera una carta antes de la separación, que el Uruguay necesitaba una Iglesia libre y un Estado libre. Porque las Iglesias, no está bueno que el Estado se les meta, digamos, yo qué sé, a ponerle el obispo de turno, como sucedía, ni tampoco está bueno que la Iglesia tenga injerencia en una política de Estado. Es decir, la separación es saludable, siempre lo es. Esos matrimonios nunca terminan bien. Y eso lo celebra todo el mundo, también las Iglesias. Y eso le da una ventaja a las religiones en Uruguay, de libertad frente a lo político, de poder hablar de lo que quieran, cosa que en otros contextos a veces no es tan fácil, y al Estado le da una gran libertad también, y al resto de la población que no comparte esa fe. Por ejemplo, Miguel, con leyes que se han aprobado, por ejemplo, la despenalización del aborto, o el matrimonio igualitario, de repente si hubiese sido un país donde el Estado está junto con la Iglesia, ¿puede ser un motivo de arrancar ese tipo de leyes? Eso igual es relativo, ¿sabes? Te digo por qué. Porque hay países que tienen, por ejemplo, un Estado reconfesional y una sociedad muy laica. Como Gran Bretaña, por ejemplo. Hay países que tienen Estados laicos con una población muy religiosa como México. Estados Unidos tiene un Estado laico, con una población donde la religión incide mucho más allá del Estado, y donde la Biblia es muy fuerte aunque el Estado sea laico. Entonces, yo creo que siempre es saludable, por la libertad democrática y por una cultura más republicana, esa distinción. Pero creo que muchas veces incluso no hay conocimiento que incluso dentro de las propias religiones. Esto que tú venís no son temas religiosos, es un tema moral. El tema del aborto, por ejemplo. Es un tema moral. Entonces vos tenés creyentes que están a favor de la despenalización. Y ateos en contra. Entonces, si bien en el imaginario colectivo hay una idea de que eso es por motivo religioso, cuando vos entrás a indagar, los argumentos de fondo son de tipo moral, son de tipo ético. Y no tan religiosos. Y no hay un argumento religioso de fondo. Pasan a segundo plano. Entonces, en realidad, aunque a veces eso se usa para caricaturizar o estigmatizar, en realidad vos tenés, por ejemplo, en Uruguay comunidades cristianas religiosas que han militado a favor de la despenalización del aborto y otras en contra. Y tenés ateos que públicamente se han mostrado en contra por diversas razones y que no. Sí creo que, vuelvo a decir, creo que siempre es saludable para una sociedad, para la política y para la religión, esa separación. Lo que ha sucedido en Uruguay, que tal vez sí es una desventaja, que yo esto lo he criticado muchas veces, es la falta de cultura religiosa que tenemos los uruguayos. O sea, vos podés ser ateo, pero tener cultura y saber qué es el Islam, qué es el judaísmo, aunque no creas, qué es el cristianismo. Y en Uruguay se confundió, no adoctrinar en la educación pública, lo cual está bien, porque la laicidad es no imponer ninguna visión, sino conocer todas las visiones. Y que cago en el libro. Poner todas las cartas encima de la lista. Sin embargo, vos no tenés, muchas veces ha habido como cierto miedo a hablar de la religión dentro del ámbito educativo, aunque sea de una manera científica, más objetiva, ¿se entiende? Sí, sí, está igual. O sea, que vos analices un conflicto político y sepas el trasfondo religioso, porque estudiaste en ciencias políticas algo de esas religiones. Y en cambio los uruguayos, en eso renguíamos bastante de cultura religiosa, lo cual genera dos problemas que trae la ignorancia. Es el prejuicio, muchas veces contra una determinada religión, la que sea, con los cultos afro hay prejuicio, con el islam hay prejuicio, con el judaísmo hay prejuicio, con el cristianismo también. Y también genera a veces ingenuidad, de que vos te vendan un buzón de temas con supuesto fundamento religioso, y si vos sabés un poquito de budismo, decís, esto no es budismo, acá me están vendiendo humo. Y entonces si vos tenés un poquito más de cultura religiosa, podés abordar eso. Eso creo que ha sido la diferencia entre una educación laica y una educación que a veces ha sido más bien antirreligiosa. Pero por un tema histórico, no por una intencionalidad. Creo que esto tiene que ver con un conflicto con la Iglesia y que se buscó como la mayor distancia posible. Y de hecho, que seamos el único país del mundo que la Semana Santa tiene otro nombre, es paradigmático. Y esto tiene que ver con una historia, donde por decreto de ley del Poder Ejecutivo se le nombra Semana del Turismo a la Semana Santa en el Según el Calendario Lunar. Esto fue también por una práctica política de tratar de desprenderse de todo lo que fuera raíz cristiana en la cultura. Eso igualmente entró, pero cuando el Uruguay tiene que invitar a los turistas a venir, les tiene que explicar que es Semana Santa, que vengan, porque la Semana del Turismo no le dice nada al extranjero. Eso es bien nuestro. De hecho, el Estado uruguayo, por ejemplo, le quitó a varios pueblos del Uruguay los nombres de santos. San Fernando de Maldonado, le dicen fernandinos todavía, tijera, se llama Maldonado. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un intento estatal de descristianizar la sociedad. Eso es historia. Y eso a veces trajo, digamos, como dije, sus cosas positivas de libertad, pero trajo también a veces una historia de prejuicio y de tensión que surge cada tanto cuando aparece algún tema vinculado a las iglesias. Creo que una cosa positiva del Uruguay es que como la iglesia de implantación tardía en Uruguay entró de la mano de las iglesias protestantes, por ejemplo, y no hay ese conflicto que hubo en otros países de América que por la hegemonía de la iglesia católica como México, Colombia o Paraguay, los evangélicos eran más como una minoría discriminada. En Uruguay el mundo evangélico ha entrado casi junto, ¿no? Entonces, hay como una mayor hermandad, si se quiere, ¿no? Y ese conflicto que no existe, ¿sentís que hace que sea más fluida la convivencia de diferentes creencias acá en nuestro país? Sí, Uruguay tiene una cultura también gracias a muchas cosas positivas del vallismo, ¿no? Una cultura muy democrática, muy republicana, muy igualitaria, y eso hace que también valoremos la diversidad como un valor. Lo que sí es cierto que todavía a veces cuando se trata de religión, a veces aparece, yo lo veo en las redes, siempre aparece el tema religión y se confunde, por ejemplo, laicidad. La laicidad es que el Estado no se case con nada. Ahora, que una persona religiosa pueda opinar públicamente lo que quiere es su derecho como ciudadano, entonces que un obispo de turno, un pastor, un país de santo, salga a las redes a decir su opinión, a veces en las redes le dicen estamos en un país laico, cállese la boca, pero le están violentando su libertad de expresión. Es decir, ¿qué tiene que ver lo que el tipo puede opinar lo que quiera? Eso no me va a obligar a mí nada. Pero no podés decir lo que estás diciendo. Claro, entonces eso tiene que ver con la historia del prejuicio. Claro. Es decir, que opine lo que quiera. Ahora, justamente esa libertad que tenemos, esa diversidad que tenemos, ¿ha hecho de que la gente de repente no acuda tanto a la iglesia como institución? Porque tengo la impresión de que antiguamente como que la gente más se volcaba a las iglesias. Bueno, en Uruguay no tenemos una historia de tanta práctica fuerte, salvo a comienzos del siglo XX, uno mira los números más o menos se mantienen. Creo que tiene algo de positivo. Me decía un experto en religión colombiano, ustedes los uruguayos tienen católicos que no practican, creyentes que no practican, gente que cree pero que no va. En Colombia tenemos practicantes que no creen, va todo el mundo a misa, pero eso no quiere decir que crean. Entonces hay veces que para la religión puede ser muy positivo que el que sea creyente lo sea de verdad y no por una cuestión de que le impusieron o por una tradición. Sí, de ocupar un lugar. En ese sentido, tal vez en Uruguay ser creyente de cualquier religión se pueda vivir de un modo mucho más auténtico si se quiere que en una cultura donde eso tiene cierto prestigio social que en Uruguay no lo tiene. O sea, claramente no lo tiene. Recién estabas hablando de que también estamos en una semana de la Pascua Judía. ¿Qué cosas tienen que ver la Pascua Judía con la Pascua Cristiana? Bueno, muchas porque Jesús era judío y los apóstoles de Jesús eran judíos y celebraron la Pascua Judía. O sea, esto viene del tronco hebreo. Que el cristianismo luego se separe como una religión distinta no podemos olvidar que un de sus raíces de fe tienen muchos elementos de su doctrina en común y de los ritos también. Muchos elementos de los ritos de la Pascua Judía pasaron a los ritos cristianos. Entonces, sí, claro, hay muchas cosas en común. De hecho, el nombre Pesaj quiere decir Pascua, paso, ¿no? O sea, entonces, sin duda que sería largo contar pero son hasta los cánticos hay algunos en común, ¿no? Claro, el sentido espiritual que celebran es distinto porque es distinto a la libertad. La liberación de la esclavitud a la libertad, ¿no? Y claro, y en el cristianismo el pasaje de una cosa a la otra. Exacto, pero eso del pasaje a nivel espiritual lo viven las dos comunidades con algo en común y es que para judíos y cristianos creyentes no celebran un acontecimiento histórico, celebran algo que en las categorías religiosas se llama memorial, quiere decir que cuando vos lo celebrás esto se vuelve a ser real y eso es muy fuerte para el religioso, es decir, volvemos a ser liberados, volvemos a vivir una experiencia de liberación y a pensar de qué cosa soy necesito ser liberado yo, que tal vez es una mochila que necesito sacarme, es decir, qué cosa soy necesito yo pasar de la oscuridad a la luz y esos ritos de la luz, de las tinieblas, para cada generación van teniendo un significado que se lo apropian para su tiempo, ¿no? También, y en lo cristiano igual, no es que se celebra, bueno, porque pasó hace dos mil años, para el creyente lo que celebra es algo como muy actual, de hecho, hablábamos de los ritos, ¿no? por ejemplo, que hoy viernes mucha gente no come carne, en realidad eso tiene un origen simbólico, no es una cuestión de fe, bueno, pasa algo si como carne, no, en realidad es porque se privaban de un alimento valioso, porque matabas un animal y no había heladera y bueno, y eso había que, entonces, si hacemos un banquete lo guardamos para el domingo y el viernes, que es un día que nos solidarizamos con el sufrimiento, nos abstenemos, pero te abstenés de algo valioso, entonces, un cristiano creyente en general no se va a ir a comer un pescado más caro que la carne, porque el sentido no es carne sí, carne no, el sentido es que ese día vos ayunás y te abstenés de algo para eso compartirlo con un pobre, porque tiene un sentido solidario, entonces, no es simplemente la norma por la norma. El norma y acción. Claro, pero porque no, tiene un espíritu esa norma, que eso pasa con las leyes también, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Porque si no, es el cumplimiento por el cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Y detrás hay un sentido muy profundo de que el cristiano se siente amado por Dios y entonces, también, yo cuando amo a mi prójimo estoy amando al que él ama, entonces, yo tengo que también ocuparme del que sufre, del que tiene hambre, entonces, liberarme yo también y desprenderme. En todas las religiones, ahora el Islam está celebrando Ramadán, el ayuno es muy importante, también como medio de purificación, hasta del organismo, harta de moda el ayuno intermitente, es decir, hasta la ciencia muestra lo valioso del ayuno, ¿no? Pero, es importante que aquí tiene un sentido también solidario, ¿no? Y no meramente de esto sí, esto no, porque eso me parece relevante. Miguel, vos hablás de nuestro país, de el ser laico permite la libertad, ¿no?, de seguir una religión o no, pero, ¿cómo conviven entre las religiones? ¿Se aceptan unas a otras en nuestro país? Mirá, hay de todo como en la política, como en todos los campos, estamos en sociedades cada vez más polarizadas, y esto se puede ver incluso al interno de las propias religiones. Al estar occidente, creo yo, en un momento muy crítico en sus valores fundamentales y estar como en una crisis de su identidad, surgen dos cosas que se polarizan. Una postura relativista que dice que todo da igual, que los valores son todos relativos y que cada uno decide lo que está bien y lo que está mal, y como contrarreacción a ese extremo surgen los fundamentalismos. Lo bueno es lo que yo digo y los demás están equivocados. Esto lo ves en política, lo ves en educación, y lo ves en la religión. Entonces vos tenés personas religiosas que tus propios correligionarios lo castigan si se anima a pensar distinto o a diferenciarse o a acercarse al otro. Y tenés gente religiosa que le encanta el diálogo, la apertura, el descubrir la riqueza del otro, como sucede con ateos que son algunos fanáticamente antirreligiosos y le decís la religión y poco más se estremecen, y otros que son ateos intelectuales que dicen me encanta aprender de religión y conversar con gente religiosa. Entonces, yo he encontrado fundamentalistas en la gente creyente y no creyente y he encontrado gente muy abierta, inteligente, súper espiritual y súper abierta al diálogo y al enriquecimiento en ateos y creyentes. Entonces, yo creo que lo que está pasando hoy me preocupa y es que en una sociedad donde todo se simplifica, donde vamos demasiado rápido, no hay tiempo para la reflexión, donde se confunden ideas con personas, donde vos creés que por atacar una idea terminás atacando a la persona y vos podés ser amigo, yo puedo ser amigo tuyo y no pensar como vos. Cuidar esas cosas hace mejor a la convivencia no solo entre las religiones, sino también en toda la sociedad. A mí me parece que lo religioso en la historia de la humanidad ha traído de todo, ha traído cosas muy buenas, ha traído mucho diálogo y comprensión. La compasión, los hospitales, es un invento de la religión, el que vos te ocupes del más débil, pero también ha traído atrocidades porque la religión como todo lo humano es ambiguo, vos podés usarlo para el bien o para el mal. Entonces, justamente, esos valores que la religión trajo muchas veces produjeron acuerdos a nivel político, produjeron paz, muchas veces se pide a la palabra del Papa como un negociador de paz, ha pasado con Juan Pablo II muchas veces y otras veces la religión ha sido un instrumento del poder para imponerse. Entonces, como todo lo humano es ambiguo, yo creo que ahí lo importante es como descubrir esos valores que nos hermanan creyentes y no creyentes en estas fiestas y en Navidad sucede lo mismo, la gente se solidariza con el que cree con el que no cree un día lindo para compartir un pan dulce y Pascua pasa algo similar también, es como que te pone más, esto que preguntabas vos al comienzo, como que todos nos ponemos más sensibles porque intuimos que celebramos algo que va más allá de los ritmos. Ahora, Miguel, ¿pensás que esto puede mejorar en el tema de la educación, en la información de las religiones, por ejemplo, en las escuelas ya desde pequeño? Bueno, sí, yo estoy convencido que aprender de religiones es prejuicia, pero lo considero con todos los temas, o sea, con todos los colectivos que muchas veces son discriminados, también es porque vos haces una etiqueta del otro, entonces el conocimiento siempre nos hace más libres, nos hace más tolerantes, más comprensivos, porque si no todos tendemos a simplificar, cuando vos tendés a simplificar es porque tenés que ubicar a la gente en algún lugar, ah, este piensa así, entonces es así, entonces ya no estoy de acuerdo, y entonces ya no lo banco, y vos decís, bueno, pero lo que pasa es que o incluso te puede, a mí me pasaba, por ejemplo, que a veces en temas políticos, cuando asociaban el tema religión y política, yo me gustaba mucho poner como ejemplo Pare de sufrir, que es una iglesia muy criticada y muy cuestionada por su historia, que todo el mundo le asociaba a un sector político y sin embargo en Brasil apoyó a Lula, a Dilma, a Bolsonaro y a Lula de nuevo, y esto qué quiere decir, que la gente a veces cuando decían, ah, pero los evangélicos están en la derecha, no, 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 la realidad es mucho más compleja, y este ejemplo servía para pensar que a veces tendemos a poner a la gente en determinado lugar, a este si es católico, seguro, o este si es ateo, seguro, no estés tan seguro, no estés tan seguro, porque la gente es mucho más compleja, cambiante, variante, y nosotros mismos vamos cambiando y podemos incluso enriquecernos con ideas de otros y ir cambiando y a veces las etiquetas no hacen bien, nos ayudan a simplificar la realidad, pero a veces corren el riesgo también de como generar esquemas, vendarte los ojos, muy rígidos también, entonces yo creo que las cosas que nos ayudan además de la educación es el diálogo con el que piensa distinto, yo siempre recomiendo tengan amigos que piensan distinto que ustedes, muy saludable para la mente, muy saludable para la vida, si no te vas a aburrir además que te vas a aburrir y por otra parte te vas a también repensarte a vos, genera como cosas muy positivas y a veces incluso yo he traído en clase a mis alumnos por ejemplo a un musulmán o a una mae de santo y que le puedan preguntar y los chiquilines en secundaria por ejemplo o en la universidad es como que parece que tienen la oportunidad de preguntarlo todo y decís qué pena que esto les parezca tan raro. Hay un aviso en Argentina que dice bueno hoy vamos a estar en un día de paz no vamos a hablar ni de política se nota un grupo de gente ni de política ni de religión ni de fútbol ni de música y queda todo en silencio y entonces dice no, hablemos de todo respetándonos y que cada uno podamos hablar sin ser tan primitivos tal cual Miguel, placer enorme que tengan una feliz Pascua igualmente nos vamos al móvil y que